Doctor Anzuategui, ya le doy nuevamente la bienvenida, una propuesta que pretende de alguna manera alertar y hacer un jalón de orejas a la sociedad, en este caso cruceña. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, creo que en esta situación ahora en la cual nos encontramos, no solamente Santa Cruz, sino ya todo el país, enfrentando un segundo repunte de esta enfermedad que nos ha agobiado, que nos ha azotado a todo el país con decesos y pacientes que aún todavía continúan. Pues es muy lamentable que hasta ahora la sociedad no pueda comprender, no pueda entender de que solo el utilizar el barbijo nos puede a nosotros proteger de no enfermarnos de este coronavirus. Es decir, está demostrado científicamente que utilizando el barbijo un 99% no nos vamos a enfermar. Por supuesto que tiene que venir acompañado de no agarrarse la cara, de no estar en una distancia física adecuada, de metro y medio, de lavarse en la mano, utilizar el alcohol en gel. Esas son medidas. Pero también el virus se encuentra en el medio ambiente. Es decir, está viviendo con nosotros. Y es por esa razón que ahora la recomendación es estricta de la utilización del barbijo. Eso ya debe ser una costumbre de nosotros. Por esa razón en una reunión que tuvimos con el colegio departamental ampliado, el colegio médico hizo una propuesta también al área municipal donde se haga pues una multa, se cobre una multa, una sanción se dé por no utilizar el barbijo a todo transeúnte, a todo lo que esté deambulando por la calle, a todo aquel que utilice un medio de transporte público, a todo aquel que asista a un mercado, un supermercado, a donde haya aglomeración de gente. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque está atentando contra la vida. Es una... está atentando contra la vida el no utilizar el barbijo. Eso ya lo hemos visto y eso lo hemos demostrado. Tiene que utilizarlo cuando esté en un medio de aglomeración donde exista. Y ahí es donde nosotros como colegio médico habíamos propuesto que se haga una multa efectiva de por lo menos 100 bolivianos, de por lo menos 100 bolivianos. El sede a través del doctor Marcelo de Río dijo 200 bolivianos. Es decir, hay que dar una multa significativa para que creo, para que lo comprendamos, la importancia de que es utilizar el barbijo. Y no solamente eso, sino que hemos dicho también de que debe hacerse un arresto por la reincidencia de unas ocho horas y luego hacer acción social, de ir a lavar, de ir a limpiar los canales. Es decir, alguna sanción ejemplarizadora para que pueda la gente comprender que la utilización del barbijo es importante. A raíz de ello, el municipio, el área municipal sacó una ley, la ley del barbijo, de la utilización del barbijo y de los medios de contagio. Entonces eso es muy importante. Ya está avalada, el consejo municipal ya la dio, ya la propongó, falta que se la reglamente. Eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta y creemos que debe ser ejemplarizadora para que podamos de aquí en adelante llevar un control más efectivo de lo mismo. Y se entiende que la drasticidad tiene que estar presente porque hay una frase en la parte occidental que se entiende en todo el país. Muerto el burro, tranca el corral. Porque es la misma gente que el día de mañana va a tocar con desesperación la puerta de las unidades de salud para que le puedan ser atendidos a la misma persona, a un familiar. Y esa desesperación, ¿cómo puede ser controlada cuando se desborda? Entonces hay que ser drásticos. Sin bolivianos entonces ya estaría, nos dice usted doctor Anzuategui, prácticamente aprobado a un paso de que sea promulgado para que eso empiece a aplicarse. Ahora, ¿cómo está el sistema? ¿Cómo sienten ustedes como Colegio Médico, doctor Anzuategui, que esté el sistema de salud preparado para esta segunda ola, este segundo rebrote del coronavirus en Santa Cruz? Es lamentable. Mire, hasta ahora, en este momento, tenemos ya 50, un poquito más, que fue la información que recibimos ayer en la noche, 50 colegas que ya fueron diagnosticados y en aumento del COVID, que han sido contagiados. De ellos, 7 se encuentran en la unidad de terapia intensiva y de ellos, 13 están en estado muy crítico. La situación del sistema de salud en Santa Cruz y en Bolivia en general va a ser crítica. ¿Por qué razón? Porque lo que nos dieron fueron simplemente contratos temporales. Estos tres últimos meses que hemos estado, hemos estado sobreviviendo con contratos. ¿Y qué significa eso? Con contratos de tres meses, el primer grupo ya se fue en octubre, el segundo grupo ya se fue en noviembre y el tercer grupo se va a ir en diciembre. Es decir, nos vamos a quedar absolutamente sin personal de recursos humanos para poder atender a la población. Están quedando los domos del hospital japonés con 74 camas y no van a estar funcionando porque no hay recursos humanos. El hospital San Juan de Dios tiene 23 camas. La misma razón de terapia intensiva y los hospitales que se han cerrado, que eran designados como hospitales con la Pampa de la Isla y el Remanso, pues ya están prácticamente cerrados porque no hay recursos humanos. Esa es una de las falencias, es una falla. Por eso el sistema no está preparado ahora. No estamos para recibir una segunda oleada. Ya nuestras emergencias están llenas, ya nuestros hospitales están llenos. Entonces va a ser muy crítica, va a ser muy crítica la situación de aquí en adelante si es que el gobierno central no da la solución y es con ítem. Es con ítem, ya no vamos a aceptar contratos temporales porque eso más bien viene a perjudicar no solamente al profesional en salud porque ahí está deambulando, no se le ha pagado los últimos meses, tres meses que han trabajado gratis. Entonces, pero estamos nosotros en ello y eso es lo que hay que realizar. Entonces el gobierno central tiene que dar ítem para poder solucionar esta pandemia. No son para nada alentadoras las noticias que nos da el doctor Anzuategui, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, pero hay que seguir haciendo fuerza. Utilización del barbijo es indispensable porque se puede reducir drásticamente el tema de contagios del coronavirus.